Hola, hola, hola. Esto es Gramática con Sergio y hoy vamos a ver cómo controlar el audio en una cuenta de Genially. Bien, para ello vamos a ver diferentes plugins que podemos utilizar con esta misión. Por ejemplo, este primer plugin es AddOn, con el que vamos a conectar audio a un evento y está conectado con el Kronos, ¿ok? Con el fenómeno de tiempo, ¿sí? Entonces, bueno, no se ha producido, no habéis escuchado el sonido porque tengo el audio quitado, voy a volver a hacerlo, voy a quitar el audio. A ver si ahora sí. Ups. De nuevo. Entonces, este AddOn funciona agrupándolo a un evento. Sí, es para asociar evento a sonido, ¿sí? Vamos a ver si ahora suena. Ok. Esto lo mismo es un AddOn que está agrupado con... con un D en D, con un D, drag and drop. Cuando suelte la seta, aquí en el 2, pues va a sonar... Ok. Sí. Esto es... Pauso la música para que pueda, para poder hablar. Esto ahora he cambiado de plugin y estoy utilizando chanchán de los amigos de Sandbox Educación. Este plugin yo lo voy a utilizar para controlar la música de fondo, ¿ok? Si os dais cuenta, la música de fondo me da la opción de poner la música de fondo, de pausarla, de reactivarla, ¿ok? De quitarla en stop. Y además tengo la opción de una barra de progreso y además tengo otras opciones como cambiar la música de fondo y otras cosas, pero yo básicamente la voy a utilizar para manejar la música en el fondo, que está detrás, no la música de delante, ¿sí? Música de fondo como continua y lo bueno es que me permite, que le permite al alumno la posibilidad de quitar la música, que a veces es un poco molesta, ¿sí? La activo. ¿Veis? O sea, la música sigue. Eso es música de fondo. Continúa. Yo puedo pararla o lo que sea, ¿sí? Aquí yo la he parado automáticamente. Eso es algo que nos permite también, chanchán, parar la música de fondo, ¿sí? Y reactivarla, ¿sí? Esto es otra plantilla que es audio y con esa yo voy a convertir cualquier imagen en un objeto cliqueable, clicable, que va a producir un audio, ¿sí? ¿Veis? Esto hace Yoshi y esto dice Mario y... Y esta es... Bueno, no encontraba... No encontraba nada mejor, así que... Y aquí la hemos reactivado, ¿ok? La música, ¿sí? Bueno, cuando... Al volver atrás el... Vale, ok. Esto es chanchán, como digo. Bien, chanchán. Entonces, vamos a ver... Vamos a ver... Un segundo, que si estoy grabando... Estoy grabando, sí, porque si no luego es una pérdida de tiempo absoluta. Vamos a ver cómo funciona todo esto, ¿ok? Lo primero... Primero... Lo primero que tenemos que hablar es que yo para... Voy a añadir una página en blanco. Voy a poner aquí. Yo para añadir un archivo de audio necesito tener un archivo MP3. Yo para conseguir un archivo MP3 puedo grabarlo o puedo buscarlo en internet o puedo descargarlo de YouTube o de donde sea, ¿sí? Ok. Esta página, sonidos MP3 gratis, es muy interesante porque tiene... Por ejemplo, cosas como estas, ¿eh? Ok. El silbido este de WhatsApp, ¿no? O la música de Mario... Yo qué sé, un montón de sonidos y además te permite buscar... Y además puedes descargarlo, ¿ok? Venga, voy a descargar, por ejemplo... A ver... Esto, ¿no? Mario... Mario Bros Vida. Ok. Lo descargo. Esto, nada, fuera. Anuncio fuera. ¿Dónde está? Aquí. Ya está descargado. Ya lo tengo ahí descargado. Vale, ya tengo ahí un archivo... Ya lo había descargado antes. Un archivo de vida. Si yo me vengo a Genially y yo me voy aquí a insertar... Insertar audio, que es lo que quiero insertar, ¿sí? Yo no tengo opción aquí de subir un audio. Tendría que copiar aquí el link MP3, ¿ok? Yo para copiar un link MP3 me voy aquí a esta página. Sí, se joined. Y ahora directamente voy aquí a abrir archivo. Este es el archivo que acabo de bajar, Mario Bros. Lo bajo. Luego voy aquí y le doy a crear el link. Voy a cerrar esto. Sí, hago clic aquí. Y ya tengo aquí... Ok, ya puedo. Botón derecho del ratón. Copiar dirección de audio. Ya tengo copiada la dirección de audio. Si vuelvo a mi Genially, en audio, URL, CTRL-V, y le doy al Enter, y ya tengo el audio. Ok. Si yo visualizo... Ok, está ahí. ¿Qué hago yo normalmente? Pues yo normalmente esto le pongo un play arriba, por ejemplo, o esto, ¿no? Por ejemplo, aquí, y ahora lo que hago es llevarlo detrás. Y esto simplemente lo hago transparente. Y aquí, pues, no sé, vamos a buscar una imagen, imagen, teléfono. Lo voy a llevar al fondo. Simplemente lo que haría es como crear un poco la ilusión. Si lo visualizo... Ok, cada vez que yo hago clic... Vale. Esa es la opción más sencilla. Bien. Vamos a ver ahora... Esto que tenemos aquí. Esto que hemos visto al principio es Add-on. Add-on es un plugin que nosotros vamos a... Esto está por aquí. A ver, a ver, a ver. La página de creación. De Add-on para audio o Add-on para link. Ok. Simplemente, yo tengo que copiar esta función para activar un audio o esta función para activar un link. O sea, para que se abra un link en una ventana nueva. Nosotros queremos la opción de audio. Entonces, una vez que yo copio esto y copio esto, esto y estas dos cosas en la página... Y ahora ya voy... Vamos a ver qué tenemos en esta página. Esto es con el secundero. Vamos a ver con un DND, por ejemplo. Si os dais cuenta, yo tengo aquí... ¿Dónde está? La función Add-on audio. Tengo aquí elementos. El elemento rojo, audio, conectado con un texto que es simplemente un link de Google Drive que yo he subido y he compartido. Y el Global On. Vamos a crear... Vamos a ver cómo sería. Simplemente, si yo me voy a mi unidad de Google Drive, yo tengo aquí ya una carpeta con audios para Genially. Simplemente he ido subiendo aquí a audios MP3. Y yo ahora copio... Veis que esto, este... Mandarillero MP3, botón derecho del ratón. Y ahora voy a compartir. Compartir. Y lo voy a compartir para todo el mundo. ¿No? Para... A cualquier persona. ¿Vale? Copio el enlace y ya tengo ese enlace copiado. Si me vengo aquí a Genially, vamos a ver esto que tenemos aquí. Esto no. Esto que está aquí. Lo que hay aquí de App-on. El resto de cosas es de drag and drop. ¿Ok? App-on audio y este cuadro rojo que está aquí abajo. Y yo hago así, Control-V. Y ahora tengo aquí, veis, esto es el link que acabo de copiar. Este es el link que acabo de copiar de... De compartir ese ole. ¿Vale? Entonces, este, bueno, lo puedo eliminar porque lo tengo copiado. Lo que voy a hacer simplemente es... Veis que si yo esto hago así, puedo cambiarlo directamente. Así, plan, súper rápido. Vamos a ver qué pasa. Guardo los cambios. Y ahora, pues, se supone que va a decir ole en vez de decir... Debe, o debe, ¿no? ¡Ole! ¿Sí? Además es un ole muy simpático. Vale, esa es la idea. Entonces, yo simplemente conectando este cuadro rojo a un archivo de texto. Si os dais cuenta, si yo esto lo desagrupo, aquí hay tres elementos. Está este elemento, que es un texto con un link a Google Drive o un link MP3. También funcionaría. Conectado con esto. Y conectado con el elemento de éxito de la plantilla que estoy utilizando, que en este caso es Add-on. ¿Ok? Perdón, en este caso es DND, drag and drop. O sea, esto es un DND más Add-on. Y esto está aquí. Ya está. Esto luego no se ve, entonces no hay problema. Si vamos aquí, esto es un Cronos más Add-on. Entonces, aquí cuando pasen 10 segundos, pues va a aparecer, esto va a ser el ON. ¿Ok? Se va a encender esto, este. Esto va a ser el ON. Y esto, si lo hacemos más pequeño, vais a ver que, o sea, el elemento éxito, que es este Min-ON de la plantilla Cronos, lo agrupo con el elemento audio que está agrupado con un elemento, en este caso también, un link de Google, ¿ok? De Google, sí, de Google Drive, ¿ok? Vale. Si vamos al siguiente, al siguiente audio, que es otra de las cosas interesantes, la plantilla de audio me permite conectar cualquier objeto y convertirlo en un botón cliqueable que reproduce sonido. Aquí tengo el elemento que se conecta, que se agrupa con la imagen y se agrupa con el link MP3. ¿Veis que esto es un link MP3? Para hacer esto, todos tienen que estar agrupados en la esquina superior izquierda. A ver cómo se hace esto. Necesito que se vea, ahora sí, y este también, que se vean las dos líneas azules en la esquina superior izquierda. Así. Ahora esto ya funciona. Ahora lo agrupo. Entonces, esto es con un link de Google Drive. Este de aquí está hecho con un... Voy a desagrupar. Este está hecho con un link de Drive también. Vamos a ponerlo de nuevo bien para que funcione. Así. Y este... O sea, este rojo me permite conectarlo con un link MP3 y con un link de Google Drive. ¿Ok? Agrupo. Y este de aquí lo que hace es, insertando un reproductor, lo agrupo, ese reproductor lo agrupo con un objeto. ¿Veis? Este cuadro azul me permite. Lo desagrupo. Y tengo... Eh... Un reproductor que habéis visto antes cómo se integra. Necesito un archivo, un link MP3. Copio el link MP3. Se va a crear esto. Y luego tengo que agrupar esto con la imagen. Así que se vean las dos... Ahora. ¿Veis? Las dos rayitas azules. Y ahora esto lo mismo. Se tienen que ver en la esquina superior izquierda. Tienen que coincidir la alineación. ¿Ok? Y ahora, pues, lo agrupo. Y de esta forma se maneja la plantilla Audio, que es muy sencilla. Y con ella podemos activar Audio sobre Objeto. Entonces hemos visto Audio sobre Objeto con Audio. Audio sobre Evento. ¿Sí? Sobre Éxito con Add-on. Y hemos visto Audio en el fondo con Chan Chan. Vamos a ver un poco de Chan Chan. Chan Chan está aquí. Aquí, aquí, aquí. Sí, aquí. Vale. Yo aquí lo que he puesto, vais a ver. Esto es un... Esto simplemente es un vídeo de YouTube. ¿Ok? Que está ahí en el fondo. Ya está. Y se activa automáticamente. Y aquí lo que hay es una barra de progreso. Aquí hay un origen auto. Y aquí hay un reproductor. ¿Ok? Yo, como digo, esta plantilla tiene muchas, muchas, muchas opciones. Pero yo, para utilizarla, la voy a hacer así. Con lo mínimo. O sea, porque la voy a utilizar como fondo. ¿Bien? Entonces, necesito tener esto. Necesito un link de Drive MP3. Y necesito... Bueno, pues estas cosas que estáis viendo, nada más. Así, ¿no? Ok. Seguimos con... Viendo un poco por encima la página de creación de Chan Chan. Chan Chan es una plantilla que te permite muchas cosas. Y te permite cambiar de música y muchas opciones. Yo os voy a dejar un enlace por aquí arriba para que veáis un tutorial completo de Chan Chan. Yo, básicamente, la utilizo para, como digo, la imagen, la música de fondo. Y, normalmente, no le voy a permitir al alumno cambiar de música. Simplemente le voy a permitir que la cambie o que la pause o que la pare. Pero la música de fondo la pongo yo. Y si no... Porque va con el ambiente. ¿Ok? Entonces, bueno. Entonces, también para no complicar demasiado el tema de la música. Pues, yo que sé si tengo una o dos músicas de fondo. Pues, las voy cambiando. Y lo hago de forma automática. ¿Ok? Aquí, esto sería el origen. Esto va a estar conectado con un archivo. Con un archivo de MP3. Un enlace MP3. Y, luego, las páginas donde yo quiero que la música va a empezar a sonar. Y, de manera automática, va a continuar. Esto se tiene que hacer a partir de la segunda página. ¿Ok? La primera página no se puede poner. Es muy importante que haya un lector MP3. O sea, un lector, un reproductor como un lector MP3. Un reproductor igual que el que está aquí. ¿Veis? Aquí. Está aquí. Aquí veis que el reproductor está fuera. ¿Vale? Está colocado fuera. La barra de progreso es opcional. Y todo es un poco opcional. ¿Bien? Si queréis solo para la música de fondo, pues lo ponéis de fondo esto. Y solo necesitaríais poner esto y esto. ¿Bien? Ni botones, ni barra de fondo, ni progreso, ni nada. ¿Bien? Entonces, para controlar la música de fondo. Pondríais esto en la segunda página de la presentación. Y, luego, aquí, por ejemplo, aquí no hay nada. Simplemente la música sigue. Están los botones de play y pause. Y aquí hay un stop auto, que es lo que hace que la música se pare de manera automática. Y aquí hay un reanudar auto, que es lo que hace que se reactive. ¿Ok? Y con esto, básicamente, como digo, os voy a dejar un link a todos estos tutoriales de drag and drop y todo esto que hemos visto. Y cronos, que también los tengo en mi canal. Y os digo que este fin de semana, este, el 25 y el 26, comenzamos un curso de Genely para la gamificación. Si estás interesado, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Y nada, hasta la próxima. Cursos arroba didactilang.com Suscríbete al canal y hazme feliz. Venga, nos vemos con los ojos. Hasta la próxima. En gramática, con Sergio. ¡Gracias!